Subtitulado por Jnkoil 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 Vale, vale, ya me quedo mas tranquilo si esto no cubre nada si se hace unas botas en mi cara porque soy flash y las botas... No, tenían que ser de oro en realidad mis botas Bueno pues, a ver, esto de que veis aquí en la barrita de arriba que tengo como tres y el anillo es porque maté a unos orcos, en el episodio Sergio Y eso Que luego no lo puse, pero bueno Da igual, maté unos orcos Y luego no lo puso Pero por la noche ya salen orcos, vale, lo tengo en... Creo que es tan difícil, creo que lo puse en difícil Sí, ya está Hombre, nos venía un orco, eh, antes de grabar Ahí mismo También hay hierro que había cogido Y se me ha duplicado Si es que soy hacker Pues yo creo que haría Una investigación subterránea, eh Voy a ponerle un bloquito No necesitamos el... El bronce, no el otro, el... Copper Copper, copper, copper Ah, copper, ya Copper Y no encuentro Y el copper no sé a qué... Ah, sí, mira, ya está Copper Esto es copper, ¿no? Sí, copper Copper, ore Toma, te he traído un pico especial Hecho por los elfos de Rivendell ¡Hala! ¿Y esto? ¿Qué se hace con los esto de...? Con hierro normal, pero con los palitos de la madera élfica Entonces... Si cojo... Dame el hierro ¿Qué quieres hacer? Dame el hierro, dos de hierro Dímelo ¡Hala! 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 Mira, mira, mira Que se hacen azules Era mi sorpresa ¡Cómo mola! Y eso es porque hay enemigos cerca ¡Tananan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¿Dónde estarán? ¡Eh! ¡Aquí ya no hay! Aquí ya no se... Compré una etiqueta Y le pones dardo ¿Ves? Aquí ya no Aquí ya no hay A ver, entonces están arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Están por esta zona! ¡Tan, tan, tan! Mira, ven, 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 ven Bueno, que está picando Hierro Iron Mira, te subes ya a este bloque ¡Fum! Y se ilumina aquí ¡Fum! Entonces es que está arriba O abajo O al lado O al centro O para adentro O no sé No, estarán en el exterior No, porque desvío ¡Qué guapo! No se quema Cuando he visto una cosa brillante He dicho Este lo ha sacado del createo No Es cuando me has dicho No, no cojan nada No sé qué Y la sabía crear de yo Ups Madre mía Estoy aquí, chaval Con un puño de cosas Muy bonitas Estoy haciendo una incursión subterránea Pues debería de ir yo a por... Mira, voy a meter esto en el horno ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Una mina! De enanos ¿Qué dices? ¿Son enanos? A ver Es que Creo que sí O sea, no hay enanos ¿Vale? Pero es una mina de enanos Bueno, pero espérate Coge, coge cosa Esto va... Va pa' largo A ver Necesito palitos No tenemos madera normal ¿Antorches se pueden hacer? ¿Antorchar de... ¿Próbalo? ¡Sí! Eh, a ver Es que claro Ahora tengo una espada de hierro Y la... La Elven Sword Que es mejor Vale, he hecho como 60.000 palitos Pues ahora Tenemos palitos Para toda la serie Y comida He dejado comida Coge cerveza Que la cerveza también nos alimenta La llevo siempre encima Y podríamos cocinar El gramón Y todo eso Y las patatas Gamón Cuero Leche por si nos envenenan El copper Los materiales Los dejamos aquí Sí, sí, sí Para que luego subimos Me voy a llevar roca Por si acaso Voy a dejar La cerveza está vacía Y tengo otra cosa para Necesito Con dos de copper Te puedo hacer una sorpresa Otra sorpresa ¿Quieres dos de copper? Dos de copper Dos más Dos Tenía... Habían cuatro Los he cogido Me faltan dos No, no puedo Bueno, a ver Te puedo hacer una con tres Pero es que Quiero otra yo Otra cosa de esa yo Nada, da igual Déjalo Ya lo haremos Cuando tengamos copper Vale Pues vamos para allá Venga Aquí ya no hay orcos A la aventura Un viaje inesperado Madre mía, ¿eh? Voy a iluminar la zona A ver si no puedo venir ¿Eh? Magia ¿Y este bloque? ¡Oh! Mira Styrus Bueno, mira Styrus Esto no es Styrus Esto es Un pilar de enano Se llama ¡Hala! Aquí hay más Aquí abajo Tío, qué pena ¿Habrán enanos? Eh... Creo que sí O sea Por las minas No, creo No sé ¡Enanos! 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 ¡Míralo! ¿Esto qué es? ¡Anda! Una mesa de enano Un enano Miniatura, ¿eh? Miniatura Hola Falto yo Pequeño Tío, te has lanzado aquí en plan Vale, ¿dónde estás? Sí, es que he dicho A ver qué hay Y me he tirado Mira, está aquí Sube, allí Al fondo Oh A lo mejor son hostiles No, 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 no Uh, ¿cómo se llama? Oh, hijo ¿Qué es el hijo de De Throin? ¿De Throin? No De Throin No sé De Drauf O sea, enano Y aquí no puede hacer cosas Estas, ¿no? A ver, a ver Sergio, ponte al otro lado No es justo en el palo contrario Que el yo Ahí, mirando para allá Una Dos Y Patata Scroogeot Ahora ya está Me está mirando justo el enano A mí, perfecto Madre mía ¿No lo llevamos? Por su permiso No llevamos la mesa Ah, no Espérate Claro que está hecho de piedra A ver, ¿cómo se craftea esto? Tienes que darle a la herda Se craftea con O sea, con Ladrillo de enano Y madera normal Mira, tiene, encontró Y con el ladrillo de enano Se pueden hacer Construcciones Y un horno También ¿Un horno de enano? El horno de enano Madre mía Estamos en la profundidad 31 Hombre, yo creo que hay materiales mejores, ¿no? Que el diamante En este mod El mithril Mithril ¡Es verdad! Que ahora mithril Son enanos ¡Uff! Me quiero hacer una pechera de mithril Encima que te echo yo una de De bronce Ostras, es verdad Ostras, es verdad Oh, ¿esto qué es? ¿Habrá mesa de descraftes? Oro Parece Oro parece Oro es O a lo mejor El mithril No, el mithril Con el Bueno ¿Sabes que hay un mod Que es en plan Equivalencias? Y te preguntarás ¿Y eso qué es? Y yo te diré ¿Qué es? Son como equivalencias de Minecraft Imagínate Un diamante Pues equivale a A tres stacks De cobre O sea, a tres stacks De charcoal De coal Charcoal Charcoal es Cargón vegetal Pues yo que sé ¿Cuánto Equivale Un diamante En hierro? Pues Yo que sé Medios stacks De stack De hierro ¿Sabes? Pero ese mod Está rotísimo Y Dime que esto es mithril Mithril Ah, no Es Es glowstone Pero en mineral ¿Qué? Sí Es como redstone Pero con glowstone Uh Qué maravilloso Mundo de los enanos Si esto está lleno de cosas Hombre chaval Estamos en una mina enana ¿Acaso lo dudabas? Hombre enana enana Es un poco grande Joder Lo tenía que hacer Estoy aquí chaval Al lado de lava He encontrado team Bueno no sé si es team O es mithril Ojo esto es Esto es lo que yo quería Para hacerte la sorpresa Esa Yo tengo copper Muchísimo copper Y team también Tengo cuatro O sea que Creo que deberíamos Habernos puesto un 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 punto Un punto en arriba Nada, nada Yo me la sé Yo me oriento Soy el orientator La fe está muy oscura Que sí, que sí O tendrá que revisar La grabación Para ver dónde era Que no Miras aquí Que es donde El bloque este Que hemos roto Uy ¿Dónde estamos? No sé Es que yo me he metido A investigar ahí al fondo Y Y pues me he perdido Dios que la mina esta De los enanos Es muy grande A ver Si encuentro la salida Pongo un Maxpong Uy La pila azul Weipong Weipong Creo que la he encontrado Ya sé Aquí está Weip Weipong ¿Qué botonera El del Weipong? La La C creo La C Salida Uy Que no escribe Pues yo me estoy Acercando A la zona Del diamante Salida Ala ya está Ya lo he puesto Lo he marcado Hmm Interesante saberlo Por cierto A ver Diamante ¿En serio? Uno Dos Tres Bueno espérate Me hago TP Me hago TP Si para que me lo robes Que no Que no Barra Ala ala La que lea La que lea La que lea La que lea Joder Barra TP ¿Es mi nombre Y luego el tuyo? Lo quieres comprobar Porque Espera Vale Buah Ha explicado ¿Verdad? Silver Plata Parece Eh yo creo que tengo Silver Ah no tengo Tin Es que yo pensaba Que lo que tenía Era tin Anda Que fácil se hace ¿No? Un pilar de enano Y con el silver Puedo hacer Puedo hacer un anillo Creo Si De vuelta Bueno no se A lo mejor no se para que sirven los anillos Yo suelo siempre coger el de oro Como todo el mundo Mira En este hueco En este hueco Había ese hueco en la pared Aquí Pues aquí Había diamante Oh si Acabo de escuchar unos gritos de Algo raro No me asustes Están pasando muchas cosas en este capítulo ¿Uy esto? Diamante Mina Esto es Glowstone Eso es lo que te decía Ah In dark place Uff Que lagaso Cuatro diamantes Espada no ¿No? A ver cuando quita esta espada Hombre quita 6,5 Tampoco es Quita más mi palo de Gandalf A ver Quiero preparar una cosa Porque Está Como lo típico de O sea Con hierro Pero con la madera especial Pues Sube 0,5 Entonces A ver Las armas que hay Anduril La espada Anduril ¿Cuál era? Creo que es la que lleva Gandalf Tú Todo Gandalf No O sea No te lo juro No sé Búscalo Eh O sea O sea Hay una armadura de O sea Las armaduras de hierro Son O sea O sea Tú Como haces una armadura normal de hierro Pues te sale una De 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 Joder De elfos Es como una rayada Ah bueno no Supongo que será Si haces aquí la armadura En el mod este O sea Dentro del mod Eso En la En la En la mesa de crafteo ¿Del elfo? Del elfo Te sale La especial Ajá Y yo quiero eso Vale Encontra lápiz La azuli ¿Qué se puede hacer con la lápiz La azuli? Nada Yo creo que es el ítem Que aparezca Para encantar Bueno que en esta versión En esta versión no No sirve Vale he estado caminando Durante mucho tiempo Y me he alejado 53 metros De La Supervisor Voy a picar el Tine este Y creo que ya es de noche Eh Va a ser que si Vale Necesito comer Me voy a comer un pollo Había encontrado oro Más atrás mía Pero Bueno Voy a seguir mi rastro de antorchas Soy como Hamsley Gretel Pues yo Iría Porque o sea Nos hemos ido Por una de las cuatro Uno de los cuatro caminos De la Mina Y hay más Caminos Y pueden haber Vagonetas Con cofres Y esas cosas ¿Seguro? No me estoy como Lumpiando pero Quien sabe La mesa de enano Es la hostia Tu el enano Ha desaparecido Se convirtió en chocabillo Y sopum Se metió bajo tierra Yo estoy quemando la glowstone Y no se para que sirve Para que sirve Para absolutamente nada Para nada Uy es que por aquí hay otro camino Vale Vale por aquí no hay nada Pues yo me voy para arriba Yo también Porque yo ya tengo copper Tengo todo lo que necesito Papi Y bueno si quieres haz TTP Se me ha iluminado la espada Si estás aquí A ver a ver si ¿Qué coño es eso? Sube Mira mira ahí arriba ¿Qué es eso? Es que ¿Qué es eso? ¿El enano? ¿El enano? Esta es verdad Es calvo No este es otro Este es otro Este es Haling For the darling Uy ¿Darling era uno? Creo que sí ¿Darling? ¿Valint sí? ¿De los de El Hobbit? Puede ser Puede ser No te estoy prestando mucha atención Porque me ha aparecido Una notificación aquí Y pues No me he enterado mucho De lo que decía Pero Gracias Muchísimas gracias ¿Y qué se puede hacer con el oro? Pues el anillo Pero nosotros como Ya lo tenemos Porque somos así de especiales A ver El hierro Y El Tin O sea habrá que esperar Y Ay Me parece que Hacemos cacería ¿no? El mithril Se consigue Se puede hacer un anillo de mithril Mithril Chicos Hay cosas muy inútiles en nuestro cofre Te lo digo así Ya Mira la bellota esa me la quedo Los platos A tomar por saco La espada esta usada A tomar por saco Las plumas nos las quedamos Los de la pipa también Ay Dame 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 El copper ¿No era copper? Hay copper en el horno Ah no Era bron Espérate Vale He tirado mi pico bueno Al lado de Todo la ñorda Vale Bronce Necesito bronce Bronce Y eso se hace con 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 esto Con tin Me lanzo una flecha Mira Hago así Ahora me vengo A la mesa de crafteo Ya está Perfecto Ojo ahí los crafteos ricos Quita A ver Algo que no Coge eso Coge el palo Y hago Lo tengo ¿Tienes el sonido activado? Si Pero espérate Toma Míralo Es una Summon Units Es la esto de Gondor Somos retrasados Nos hemos hecho la misma Con el mismo ruido Ah Se hace otra Madre mía Esto es para cuando Vienen los orcos Para avisarnos Ah no Es el mismo ruido A las dos Eh Los pilares Estos son todos bonitos Que pena Que no se Puedan O sea Porque tenemos que O sea No nos podemos Asentar Si no Se harían Unas casas Más bonitas Tú lo tienes De Summon Units O de Forward Units Summon Units Pues me quito La Quedo la otra Perfecta Bueno Bueno El bloque este De lana Aquí Madre mía eh Que asentamiento Nos hemos hecho Aquí en un momento A ver Tenemos team ¿Cuánto lleva Este episodio? Nada 23 minutos Nada Lo típico Uy Quería ir a Matadorcos Pero ya se nos ha hecho De día Toma Oh Tío ¿Me podrías haber hecho A ver cuánto es? Bueno sí Ocupa medio Más que esto Podrías haber hecho ¿Lo pedimos aquí? Sí Si quieres Sí Nos quedamos Sin pechera De bronce Me la has dado Para nada Pero bueno Pues vente aquí A mi lado Me queda muy grande O tengo yo El cuerpo muy pequeño La segunda Toma Ponte Esto Espérate que estoy en F1 Y no veo donde tengo las cosas Pues bueno Espero que os haya gustado Un solo chavales Y Hasta la próxima Adiós Adiós The little things in life That I enjoy Can't me get me ¡Gracias!